Bueno, pues les cuento que Ariadne Díaz ya hizo un en vivo y pues ella explica los motivos por los que ya no quiso seguir en esa serie que iba a protagonizar Fernando Colunga y que ahora, bueno, pues tiene como, pues ahora sí que personaje central a Pedro Fernández. En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más, digo por razones personales. Y entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco. Esa es la realidad. Me hubiera encantado estar, pero sí entrar a un proyecto con ojos cerrados de no saber quién va a ser tu compañero. Pero sobre todo que no es tu compañero protagonista, que es él el protagonista, ¿no? Él el protagonista de un proyecto tan grande, tan importante y que todo el peso del proyecto recae sobre él. Es algo que siempre me he prometido a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda. Vamos, en muchos sentidos, ¿no? Pero uno de ellos es tener la información completa. Yo entiendo, ¿eh? Yo la verdad entiendo a Ariadne Díaz. Yo hubiera hecho casi lo mismo, porque mira, Gustavo, no es lo mismo que ahorita a ti te digan, ¿no? O a mí me digan, vas a hacer un proyecto con Verónica Castro, ¿no? No, pues, ¿dónde firmo? Y que a la hora de la hora me salgan. No, siempre no, no quiso la verucha. ¿Va a ser su Gey Abrego? No, gracias. No, gracias. No, pues sí, Héctorito. Gracias. A las 3 de la tarde, de primera mano.